Hola amigos de Jai, arroba amiglaje06 y les interpreta Como te odio. Como te odio, no me vuelvas a hablar. Como te odio, no te quiero escuchar. Hay cosas que en la vida que uno puede superar. Pero te odio y eso no va a cambiar. Ya te conocía, con tus huesos enredados y tu falsa solencia de alguien. ¿Crees que me engañan? Yo no sé lo que trajo, pero te he llegado con ese alguien. Como te odio, no me vuelvas a hablar. Como te odio, no te quiero escuchar. Hay cosas que en la vida aún no puedes superar. Pero te odio y eso no va a cambiar. Tanto en tu mano, mucho más mejor salve, pero a ti no tiene nada de igual. Quiero que no sepa que mi toro se devuelve. Y no creas que tú eres la situación. No vamos a encontrar y me las vas a pagar. No vamos a encontrar y me las vas a pagar. Como te odio, no me vuelvas a hablar. Como te odio, no te quiero escuchar. Hay cosas que en la vida aún no puedes superar. Pero te odio y eso no va a cambiar. Como te odio. 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 Ni que me ruegues, no, ni que supliques, no Como te odio, jamás voy a perdonarte Como te odio, ni que me ruegues, no, ni que supliques, no Jamás voy a perdonarte Jamás voy a perdonarte Jamás voy a perdonarte